Y entonces, ¿por qué no comemos más fruta si es tan saludable y está tan rica? Pues hay tantas excusas como mitos, empezando por la idea de que la fruta engorda y que se digiere mal si se toma de postre. Beatriz, buenos días. Buenos días, Miriam. Desde luego es lo que tú dices, son mitos. La fruta no engorda, de hecho el consumo de fruta se asocia con un menor peso a largo plazo y desde luego no se digiere peor en el postre, ni fermenta, ni vamos a aprovechar menos sus nutrientes. Son todos absolutamente mitos y tenemos que consumir fruta porque es buenísima a cualquier hora del día. ¿Y cuanto más dulce es la fruta, más calorías tiene? Pues tampoco es exactamente así, Miriam, porque hay frutas que son muy dulces y que no tienen más kilocalorías que otras que tienen menos dulzor. Va a depender del agua que tengan, de la fibra, de los ácidos de la composición global de la fruta. Mira, te voy a poner un ejemplo o varios ejemplos. Por cada 100 gramos de fruta, tenemos por ejemplo en la sandía, que nos aporta 15 kilocalorías, el melón y el melocotón, 30-35 kilocalorías, la manzana o la piña, 45, la mandarina, 50, las cerezas, 58, las uvas, 65. ¿Tenemos que preocuparnos de las kilocalorías de la fruta? No, no tenemos que preocuparnos de la energía que nos aporta la fruta, tenemos que preocuparnos de la energía que nos aportan otros alimentos que son menos saludables que la fruta y que a veces los tomamos en sustitución de la fruta. Veo que en esa lista no has metido al plátano, no sé si es porque tiene más calorías que el resto de las frutas. No, lo he dejado para el final precisamente para pedirle perdón. Pobre plátano, de verdad, con lo saludable, con lo nutritivo que es y la mala fama que arrastra. Lo primero, no es un alimento excesivamente calórico ni mucho menos, aporta unas 85 kilocalorías por cada 100 gramos. Piensa que un yogur natural, azucarado, de esos que tenemos en casa y que nos parecen tan saludables, tiene más de 100 kilocalorías. Pero independientemente de la energía que nos aporten, vamos a dejar las kilocalorías a un lado, porque lo que nos interesa es el valor nutritivo de los alimentos. El plátano es genial para las competiciones deportivas porque nos ayuda a reponer fuerzas, nos da energía durante la competición deportiva, pero también nos repone las reservas de glucógeno y, por ejemplo, de algunos minerales que perdemos con el sudor, como el sodio o el magnesio. Y en el extremo opuesto, tampoco adelgaza tomar fruta, porque hay muchas dietas que se basan precisamente en eso, en tomar únicamente fruta, la dieta de la piña, de la uva, de la manzana... La fruta ni engorda ni adelgaza, lo que hace es nutrirnos y darnos salud. Para perder peso de forma saludable y mantenida en el tiempo, lo que tenemos que hacer es perder grasa. Y esto no lo conseguimos con alimentos. Es verdad que hay personas que siguen una dieta a base de fruta durante varios días y vemos que realmente parece que pierden peso. Lo que pasa es que están perdiendo agua por el poder diurético de la fruta y además están siguiendo dietas muy hipocalóricas, es decir, consumen menos energía de la que su cuerpo necesita. Pero esto no es porque la fruta, las manzanas, le estén comiendo la grasa que tienen y muchísimo menos. Lo que va a pasar es que va a perder agua y probablemente vamos a perder masa muscular y eso no nos interesa en absoluto. Hay más mitos que no dejan de ser pretextos para que no comamos fruta y es que sube el azúcar, la glucosa de la sangre. No, es verdad que la fruta tiene azúcares, pero siempre que lo consumamos entera se consideran azúcares intrínsecos, esa fructosa que tiene la fruta. Y aquí vamos a aprovechar para desmentir otro mito. Los diabéticos no pueden tomar fruta. Ese es un mensaje anticuado que ahora mismo todas las sociedades médicas que tienen voz en el tema de la diabetes nos dicen que las personas con diabetes deben comer fruta.